Toto, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, Roberto? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Acá para empezar esta linda charlita. Exactamente, vamos a tener una charlita ahí, amena, donde vamos a darle participación a algunos chicos que hicieron unas preguntas. Te recuerdo que una de las tareas que habían tenido era ver un poquito de tu vida, buscar cosas que se pueden hallar en YouTube, y en base a saber un poco de tu vida, iban a generar preguntas interesantes. Así que vamos a ver, las tenemos ahí guardadas. Francisco Llanes es un tenista uruguayo que representa a Uruguay en la Copa Davis, junto a los hermanos Cuevas. Está en el lugar 232 del ranking. Tiene 18 años. Tenemos unas preguntas para Francisco. ¿Cuántas horas entrena por día? ¿Qué tipo de alimentos consume para este deporte? ¿Qué planes tiene para el futuro? Un capo, Santiago. ¿Pudiste verlo, escucharlo? Muy bien, muy bien. Grande, Santiago. Sí, lo escuché. Bueno, Santiago, muy buena pregunta. Mirá, yo entreno más o menos, generalmente mis días normales son así. Empiezo a las 10 de la mañana, entreno hasta la 1, ahí meto dos horitas y media, tres, a veces y se alarga. Y después de tarde sigo, generalmente me quedo en el club, como algo ahí en la vuelta, o me llevo comida preparada acá de casa, y sigo de tres hasta las siete. Obviamente hay físico entre medio, hay momentos de físico, hay momentos de charla, hay días que tengo psicólogo, hay días que tengo nutricionista, y dentro de todo ese horario están ellos, no es que les tenga la pelota cuatro horas, pero hay un poco de todo. Y después, la otra pregunta, que era sobre qué como, sobre qué como, mirá, la dieta de un tenista, sobre todo es comer saludable, obviamente podés tener alguna comida en la semana, generalmente podés máximo dos comidas en la semana, soltar un poco la dieta exigente, pero esa dieta al mismo tiempo no es tan exigente, sino comer un poco de todo, un poco de proteína, un poco de carbohidrato, que es, por ejemplo, comer un pollo con arroz y ensalada, que es una comida muy normal en el tenista, o mismo el pescado, que es muy bueno, para nada, te hace la digestión muy rápido, entonces ya el tiempito ya podés estar jugando de nuevo, tiene mil cosas buenas, entonces creo que la dieta va mucho por el lado de comer liviano, pero al mismo tiempo, que esa comida te dé energía para encarar los entrenamientos de tenis, que son duros y son largos sobre todo. Así que es un poco eso. Después volví a la otra pregunta, ¿cuál era? Eran tres. Un poco los planes para el futuro, comentaba. Y los planes para el futuro, es un poco, mi objetivo general de esto, es obviamente vivir del tenis, llegar a lo más alto que pueda, yo confío mucho en mí, en mis habilidades, en mis golpes naturales, en todo lo natural que tengo de tenis, confío mucho en esas armas, y nada, después con el tiempo, o sea, ir explotando cada vez más esas virtudes, cada vez identificar más cuáles son mis cosas buenas, y jugar un poco con eso. Pero nada, creo que un objetivo puntual sería más o menos estar top 20, yo creo que top 20, top 15, es como un objetivo que digo, pa, por favor, me voy a matar para llegar a eso, y porque, yo qué sé, veo que tengo motivación para hacerlo, estoy bien rodeado de gente, y es como, sería un sueño poder llegar ahí, poder jugar los grandes slams, sobre todo Roland Garros, así que, que eso es un poco, la ambición mía en el tenis. Bueno, ojalá que se te haga, Toto, las ganas las tenés, las condiciones las tenés, y como decimos, estás apoyado, así que, ojalá que se te haga, y bueno, vamos a estar ahí, luchando con vuelos más. Exacto, es muy a poquito, pero, pero sí, es larguísimo el camino, lo sé, obviamente, hay que trabajar muy duro, pero, pero nada, me veo con motivación para, para poder al menos intentarlo, y obviamente, si se da, 10 puntos, y si no, voy a saber que lo di todo. Sí, yo creo que te va a ayudar mucho, comer tanto pescado. Sí, sí, fundamental. a los chicos a veces no les gusta mucho, sí, sí, pescadito, es como un tío. Es una comida que no a todos les gusta, a mí no me gustaba de chico, pero después con el tiempo, empecé a probar, a ver todas las cosas que me daba, y empecé por ese lado. No, y además, el paladar también, lo vas, digamos, te va gustando más, yo también de chico, no, pescado. Por ahí en Milanesitas, viste, no, que la vieja, sí, 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 me buscaba para, para presentártelo en forma rica, pero, no, no, hoy por hoy me gusta de cualquier forma, inclusive, ceviche, no sé si te has probado. Ceviche, creo que nunca probé. te agarrás pescado fresco, y le empezás a meter limón arriba, y en realidad en 15 minutos ya queda, ah, en 5 minutos ya empiezas a blanquear la carne, y en realidad con ajitos picados, cebollitos, 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 esto, bueno, esto de la tecnología del Zoom, este, ahí, ahí la tenemos. Hola Francisco, mi nombre es Carolina, quería preguntarte cómo haces para entrenar y estudiar a la vez. Muy bien, ¿cómo haces para estudiar y entrenar a la vez? Pregunta Carolina. Buena pregunta, buena pregunta, interesante. Mirá, un poco lo que respondí en la anterior, en mis tiempos libres, aprovecho para estudiar, para agarrar libros, porque me sirve tanto para tenerlo de respaldo, digamos, por si, nada, porque está bueno para la confianza de uno, si no le está yendo bien en el tenis, no está con buenos resultados, agarrarse de otra cosa, obviamente, no son momentos, para todo tenés momentos, entonces, es por un lado ese respaldo de que tenés el estudio, y nada, por otra parte también cubrir tiempos libres, de la mejor manera, que eso creo que es lo más fundamental, que nada, en el tenis, quieras o no, o sea, hay muchos tiempos libres, porque en los torneos sobra tiempo, entonces, ahí sirve mucho agarrar un libro, ponerse a estudiar, te mantiene la cabeza fresca, estás pensando, estás agarrando conocimientos, y todo eso, a la hora de ir a una cancha, quieras o no, te aporta un montón. y además no muerde, ¿verdad? Da igual, da igual. Dicen que los libros no muerden. Para nada, para nada. Qué bueno, mira, y te interesa leer, ponerle, ¿qué? Ponerle, que no tenga que ver con el estudio, ¿no? Obviamente, a veces hay que leer muchas cosas, que tienen que ver con estudiar. Sí, todavía no la tengo acá, pero en el cuarto justo estaba leyendo un libro que se llama La, La, no me acuerdo, no me acuerdo, El poder del éxito se llama, me parece, algo así. Ah. Es algo relacionado al éxito, y te cuenta historias de diferentes personas, empresarios, deportistas, lo que sea, que, cómo fue su camino hacia el éxito, y te cuenta mil cosas, que todo te aporta un montón. Entonces, me gusta leer ese tipo de cosas, me gusta mucho. Siempre tengo algún librito sobre eso. Ahí va, que te hagan un aporte a la carrera que vos estás, que ya emprendiste ahí, ¿no? Más allá de la diversión. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Ojalá que todos, este, tengamos también esas inquietudes. Vamos, Toto, a otro chico. Y entra la pregunta. Arriba. Ahí va. Ok, ahí vamos. Hola Francisco, buenas tardes, soy Mateo Vera, del Colegio de Habaneo. Hoy te iba a preguntar, la pregunta 1, ¿cómo fue tu etapa de estudiante? 2, ¿cómo fue tu infancia? 3, ¿qué sentiste en tu debut de la Copa Davis? Anoté las preguntas porque si no después me olvido. Chau. Bueno, Mateo, muy buenas preguntas. Bueno, mi etapa de estudiante, o sea, me brindó un poco de todo, lo relaciono también con la pregunta de cómo fue mi infancia, que tuvo mucho que ver el colegio, tuvo que ver mucho los amigos que hice en el colegio, que creo que es fundamental, y es lo que más me costó cuando tuve que decidir de dedicarme un poco más de lleno al tenis y tener que estudiar de manera independiente, de manera por mi lado, digamos. Entonces me costaba un poco soltar esas horas que estaba con mis amigos en el colegio, que las aprovechaba un montón, las disfrutaba mucho, porque después durante el año, ya desde chico empecé a viajar, empecé a jugar torneos, y perdía muchas juntadas con ellos. Entonces como que ese tiempo con ellos era sagrado, y nada, y de ellos, o sea, nunca me desprendí, hasta el día de hoy son mis amigos, entonces creo que esa, la parte de la infancia es fundamental, o sea, siempre hacer todos los amigos que uno pueda, porque nunca se van a ir, siempre van a estar ahí para vos, y quieras o no, cuando estés en Japón, o estés en Europa, o donde sea, con un mensaje ya estás conectado con ellos, entonces, eso me pasó a mí, pero cada uno tendrá sus idas, y nada, por ese lado siempre estaba en contacto con ellos, y siempre lo sentía cerca, porque nunca perdí esa relación con mis amigos. Y después, por lo del debut de la Davis, fue un momento único, que creo que de los mejorcitos que me han tocado vivir hasta ahora, obviamente el hecho de jugar con toda esa gente, hinchando por Uruguay, hinchando por mí, que se quedaron a mi partido, que fue larguísimo encima, y hasta el último punto se quedaron, entonces, todo eso fue una sensación tremenda, que desde chico uno, cuando inicia el tenis, o sea, lo que más quiere es defender a Uruguay, entonces, fue como lograr un súper objetivo, que lo tenías de chico, y nada, fue increíble encima ganar ese partido, fue como la frutilla de la torta, y nada, fue una experiencia inolvidable. ¿Qué edad tenía esto? ¿15? Ahí tenía 15, tenía 15, todavía cumplía 16 a la semana. Claro, por unos días, no fui el más chico en ganar el debut en Davis. Ah, sí, ¿quién fue el más chico? Marcel Felder, por unos días. ¿Marcel Felder? Sí, sí. Claro, bueno, jugar en la selección a los 15 años, qué nivel, ¿eh? Que es peligroso. Fue tremendo, fue tremendo. Encima, o sea, era toda una, era como que tenía cierta presión, pero la manejé súper bien, o sea, tenía tantas ganas de jugar ese partido, de meterme en la cancha, que se me olvidó, que el hecho de que estaba jugando con tanta gente afuera, hinchando por Uruguay, entendé, un partido de Copa Davis, que hacía, no sé, cinco años atrás, la mirada de la tribuna, yo, ¿entendés? O sea, como un hincha desesperado, entonces, me olvidé de todo eso, cuando entré de la cancha, y nada, funcionó todo perfecto. Arrancó el profesional. Sí, sí, increíble. Buenísimo. Continuamos entonces, buenísimo, bueno, me encantó todo eso de la, que contás de, que compartiste, de lo que sentiste, la Davis y todo eso. Pero también dijiste hace un ratito, que si estás en Japón, cuando hablabas de los amigos, estuviste en Japón también, ¿no? Estuve en Japón, estuve en Japón, y gracias a la IC, que no es poca cosa. ¿Eh? Ahí me acuerdo que, sí, no tengo la remera puesta ahora, porque la tengo, tengo la mitad de la ropa en Paisandú, porque me mudé hace poquito, y la tengo toda en Paisandú. Pero, pero no, esa fue una experiencia inolvidable, el hecho de ir a Japón, o sea, me acuerdo que con Guille teníamos un, un torneo acá en Uruguay, que era muy importante para nosotros, para nuestro calendario, y para el ranking, y, 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 y nos dimos cuenta que coincidían las semanas, la semana esa de Japón, de representar al IC, y, y jugar este torneo acá, y no dudamos un segundo, o sea, fue duro el hecho de, 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 de saber que perdíamos un torneo que daba bastantes puntos, y era acá en Uruguay, pero al mismo tiempo, eh, pensábamos, andás a ver si íbamos a volver a Japón, ¿entendés? Y encima en equipo, o sea, con, con Chelo Filippini, con Emi Troche, con Agustina Cuesta, o sea, íbamos en grupo, o sea, un grupo que nos conocíamos así un montón, y iba a ser más que ir a jugar al tenis, ¿entendés? O sea, iba a ser una, una tremenda experiencia, disfrutar, de poder conocer, ¿entendés? Y encima conocimos un montón de, de, de chicos, y de todos lados del mundo, o sea, de India, de Japón, de Italia, Estados Unidos, o sea, fue, fue tremendo eso, porque convivimos una semana todos juntos ahí, y, y, y además fue un bueno, un buen resultado, ¿no? Porque le fue bastante. Fue un buen resultado. Exacto, la competencia era durísima, nos tocaron partidos que, que eran muy duros, nosotros por ahí pensábamos que, que no iban a ir los mejores, pero, pero sí, pero fueron, la mayoría eran, eran los mejorcitos de cada país, entonces, fue, fue durísimo, fue durísimo. Nosotros estábamos al pendiente aquí, y sabíamos, este, de, de, de tremendas batallas, que, que se tuvieron que, al cual, quedar ahí, ¿no? así que, buenísimo. Ya que han tenido también, este, buenos resultados aquí, a nivel sudamericano, este, con el equipo del ICI, este, que ahí, ahí sí tuve la, la suerte de, de verlo jugar, este, buenazo, bueno, de tremenda experiencia, que, bueno, que se va, se va a repetir, sí, sí, esperemos, sí, bárbaro, bueno, vamos a seguirle dando participación a los chicos que han preguntado, vale, ahí, vamos a ver si me, ah, aquí apareció, perfecto, vamos a la cuatro, que es la hermanita de, es la hermana Mateo, Brisa, a ver. Hola, Francisco, soy Brisa Vera, del Colegio Brabano, tiene que decir, dos preguntas, a qué edad empecé a jugar, Tennis, qué sentiste, al ser el primer jugador, tan joven, que solo con 16 años, ha participado, de la Copa de Luz, además, de ganar, 4 a 1, a Venezuela, me anoté las preguntas, cuando se nos me olvidó, chao. No, un poco eso, viste, lo que te comentaba, recién, de que yo estaba acostumbrado, que esos partidos, lo veía de afuera, porque ya, no era mi primera participación, en el equipo, era creo, la segunda o la tercera, que estaba, pero me tocaba verlo de afuera, ¿entendés? Entonces, era como que, lo veía siempre a Pablo jugar, siempre a Martín, y era como que, de afuera tenía unas ganas de jugar, que era increíble, o sea, decía, yo quiero estar ahí, ¿entendés? Quiero estar ahí, pero al mismo tiempo, era muy chico, y no tenía la experiencia, ni el nivel de ellos, obviamente, para poder estar en su lugar, entonces, fue como que, lo decía tanto de afuera, que llegó el momento, de que se me dio la oportunidad, de jugar, aunque ya, ya estaba, terminada la serie, y, y nada, me explotó, me explotaron las ganas, de que tenía acumulada, desde hacía tiempo, y jugué un montón, o sea, creo que, creo que si, que fue el mejor partido, hasta el momento, hasta ese momento, creo que, que fue el mejor partido, y bebé, me lo dijo, o sea, pensé que te ibas a asustar un poco, pero increíble, lo bien que jugaste, hiciste todo perfecto, me dice, y, y nada, fue un partido súper parejo, que fue 13-11, en el tercer set, no sé cuánto tiempo duró, pero fue una, una locura, y, y pude mantener el nivel, todo el partido, jugué muy buenos puntos, entonces, creo que, creo que fue muy linda experiencia, el haber podido debutar, y poder, haber jugado tan suelto, tan bien, es como que, que la segunda, la próxima vez que me toque, ya voy a tener ese, ese modelo a seguir, y, y ya no va a ser, a ver, cómo es esto, a ver, cómo es este escenario, porque ya me tocó jugar de local, había bastante gente, y, y nada, y jugué muy bien, entonces, es como que, ya de por sí igualmente, me gusta mucho jugar por Uruguay, o sea, mis mejores resultados, lejos, fueron defendiendo Uruguay, en torneos por equipos, es como que me da un plus, la verdad que me da un plus, el hecho de tener el capitán ahí, en el banco, tener gente alentándote, eso, siempre me ayudó un montón, desde chico, y, 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 siempre, siempre fue así. Qué bien. Sí, hay jugadores que por ahí, se pueden un poquito, este, no, sentir un poco esa presión, pero hay adentro que sí. Sí, sí, hay jugadores que, que se quedan helados, a la hora de saltar por, por, a defender el país, la, entendés, el equipo, o jugar con más gente atrás, es como que, que le, le da mucha presión, y se quedan con duros, pero a mí, es completamente al revés, es completamente al revés, me gusta más esa, sentir esa presión, viste, de que hay gente atrás, entonces, me, me gusta eso. Y la próxima vez que te toque, jugar, por Uruguay en Davis, ya con la, con la experiencia, del debut, y todo, o sea, ya, ya arrancás, este, varios pasos adelante, ¿no? Sí, es otra cosa, es otra cosa, de verdad. Vas a estar mucho más suelte, vas a, vas a disfrutar, este, más. Le damos el turno, a otro compañero, que hizo preguntas. Aquí, mirá. Hola Francisco, me llamo Julieta, y te quería preguntar, ¿cómo vas a vivir solo, y cómo haces para cocinarte, y hacer las tareas de la casa? Julieta, me encantaron las preguntas. Sí, estás muy buena, estás muy buena. Mirá, Julieta, es una linda pregunta, es diferente, porque no tiene nada que ver con el tenis, entonces está bueno, salir un poco a la realidad, pero, pero bueno, no me costó mucho el hecho de, de tener que cocinarme, tener que limpiar mis cosas, tener que, tener un poco de orden en el apartamento, obviamente, porque, porque está bueno ser ordenado, o sea, te hace más fácil todo, porque, no me costó mucho por el hecho de que, que ya tenía viajes arriba, ya de chico había viajado, tenía torneos, tenía que armarme la valija, desarmarla, ver que esté todo, para poder jugar, y tener todas mis cosas, en los torneos, entonces, siempre, el tenis siempre te da eso, de poder ser organizado, con tus cosas, de poder cuidar, de saber cuidar tus cosas, también, porque, las cosas del tenis, generalmente, salen caras, o, ahí tienen su valor, lo que sea, tiene su valor del tenis, porque, nosotros, o sea, viajamos solos, y lo que sea, la raqueta, tu compañero, entonces, aunque te las den, o sea, tiene un valor importante, entonces, siempre, como que, tenés que ser muy, muy, muy cuidadoso, con tus cosas, y, y todo eso, obviamente, se me, me hizo facilitar mucho, cuando, cuando me vine a vivir, y tuve que cocinarme, todo eso, nunca tuve problema, porque, porque ya estaba un poco acostumbrado, de los viajes, y eso. Buenísimo, ya, ya lo veo a los chicos, este, en los días, ahora cuando arranquemos de nuevo, el tenis, ya lo veo, el día del tenis, va a ser el día de ordenar el cuarto, entonces. Muy bien, claro, perfecto. Puede ser. Es que una cosa que es verdad, es que, claro, es que una cosa que es verdad, es que si sos ordenado, en tu cuarto, con tu mochila, con tu, lo que sea, después en la cancha, o sea, se ve plasmado eso, el hecho de ser ordenado. Está muy, muy, muy emparentador, lo que es el orden mental. Exacto, exacto, exacto. Espectacular. Tenemos, hablando de chicos, jugando al tenis, tenemos una joyita por ahí, de chico, jugando al tenis, ¿Quién será? Que te la quiero compartir, a ver si lo conoces. A ver, a ver, mirá, Roberto, acá, o sea, esto es una joyita, literalmente, ¿eh? Porque, a veces, a veces lo miro, y lo que cambié, o sea, no puedo creerlo, ese soy yo, cuando tenía, me parece, 10 años, 9, 10 años, y, y nada, ya te había contado un poco que cuando era chico era un enfermo del tenis, o sea, que me, quería pasar todo el día en la cancha de tenis, y ese día, me acuerdo clarito, yo tengo, un amigo que ahora juega al fútbol, que tiene un par de años menos que yo, y el padre siempre, siempre fue, una persona muy especial para mí, porque siempre me ayudó en todo aspecto, ¿entendés? Siempre tuvo conocimiento sobre todo, sobre muchas cosas, y en el tenis siempre me dio una mano importante, y siempre, de hecho, vi en el edificio al lado acá en el video, y siempre estoy con ellos, pero, él siempre desde chico me dio una mano importante, y a veces, terminaba de entrenar con mi entrenador en Paisandú, y me iba con él a las canchas de pádel a trabajar ciertas cosas, y él me filmaba, o sea, él también un apasionado, y como que nos, hacíamos un buen equipo, un buen dúo, porque yo tenía unas ganas de jugar y de aprender desde chico, que era increíble, entonces, él también quería volcar sus conocimientos, y yo lo escuchaba, aprendía, y siempre, si teníamos un tiempito, si no estaba muy cansado, siempre íbamos a la cancha de pádel, porque nunca jugaba en cancha de cemento yo, no sabía lo que era una cancha de cemento, entonces, eso me ayudaba a corregir muchos apoyos, a poder estar más cerca, más cerca del piso, más bajo, más abazapado, entonces, todo eso siempre lo practicamos, y desde chico, siempre fue como que algo que me inculcó, me inculcó él, de meter horas extra, de quedarme un rato más entrenando, de practicar cosas que no practicás en grupo, digamos, en los entrenamientos, entonces, ahí tenía, creo, nueve, diez años, y ya, como que era normal para mí quedarme un rato más, hacer cosas que yo sentía que no tenía afiladas, digamos, entonces, eso fue increíble, ese videíto es muy bueno. Tengo, mirá, tengo otro, otro más, que ya está un poco cambiado el jugador, hay un jugador más completo ahí, la cancha diez, no sé si juega mejor, pero es más grande, ¿no? Es más grande, sí, está re enchufado ahí, mirá, eso, bueno, cortito, un puntito nada más ahí, pero bueno, sí, ese es buenísimo, de ese partido tengo muchos puntos, porque un amigo de papá también, me pudo filmar todo el partido, que yo una GoPro, me lo filmó todo, y hasta el día de hoy los miro, porque, a veces, técnicamente, me desarmo un poco, me pasa mucho eso, y necesito ver videos míos, y ese partido, yo, técnicamente, estaba muy bien armado, entonces, me gusta, si siento que estoy perdido un poco, si un golpe se me deforma un poco, me gusta entrar a este video, tengo varios también, varios más, que me hacen, me hacen como, verme, en un momento bueno, a ver cómo estaba armando la derecha, el revés, el saque, entonces, es fundamental en el tenis, ver videos, de uno mismo, videos de jugadores buenos, también sirve un montón, yo lo hago mucho, pero videos de uno, y poder verse, poder corregirse, es fundamental. Claro, y como jugador, Toto, ¿cómo te ves vos, más cómodo, desarrollando qué tipo de juego, y basado en qué armas, estratégicamente? Sí, y mi juego ha cambiado bastante, bastante, desde chico, desde que llegué acá, sobre todo, desde que llegué a Montevideo, yo era un jugador que, que jugaba mucho con mi fuerza, era consciente de la fuerza que tenía, entonces, tenía la posibilidad de irme para atrás en la cancha, y tirar con peso, tirar fuerte desde atrás, y a la mayoría de jugadores lo pasaba en velocidad, aún plantado cuatro metros atrás de la línea, porque siempre fue un jugador fuerte, grande, que le sacaba un poco de físico al resto, entonces jugaba mucho con eso, pero después con el tiempo, y cuando vine acá, me lo hicieron ver, sobre todo Bebe, y me hicieron ver eso, de que con el tiempo, todos se van equiparando un poco, en el aspecto físico, y tenía que ya desarrollar otras armas, que pegarme un poco a la línea de base, ser un poco más agresivo, cerrar más puntos en la volea, entonces, eso es un poco, lo que estamos trabajando, hasta el día de hoy, obviamente, no soy un jugador, ya formado, para nada, todos los días, estamos trabajando, la entrada a la cancha, el hecho de meterme más de revés, que es un golpe, que lo tengo, es el golpe más natural que tengo, lejos, poder entrar de revés, y hacer daño con el revés, después de derecha, si puedo darme el lujo, de ir un poco más para atrás, en la cancha, y tirar más pesado, con más top, y eso me da tiempo, a meterme un poco más a la cancha, entonces, jugar un poco con esos combos, y después, implementar muy a poco, el hecho de subir a la volea, de cerrar más puntos en la volea, que es lo que me está faltando, para hacer un jugador, que gane más puntos fáciles, o más puntos que te den confianza, porque ganar un punto en la volea, te da más confianza, que luchar 10 puntos de atrás, y que el otro era R, entonces, generar un poco más, esas situaciones. Buenísimo, te quería preguntar, Toto, bueno, ahora estamos saliendo un poquito, todo el tema este, de la cuarentena, volviendo, poco a poco, a la nueva normalidad, pero te quería preguntar, en el horizonte, qué competiciones, puede ser de Davis, ves por delante, para jugar aquí en Uruguay. Pasa que es una situación, la verdad que muy complicada, por ahora no tenemos, te diría nada planeado, o sea, está la posibilidad, sí, de irse a Francia, cuando vuelvan los torneos por plata, que se juegan en Francia todos los años, que hay mil torneos por semana, de hecho, podés jugar tres torneos la misma semana, porque duran dos, tres días como mucho, entonces, está esa posibilidad, cuando todo esto se empieza a recuperar un poco, y nada, esa es la primera opción que tenemos, después el resto, no se puede prever nada, porque la verdad que es todo muy, muy incierto, si te tiran un dato, puede cambiar en los dos días, entonces, en eso ni pensamos, así que por ahora, quedarse acá, y entrenar, y aprovechar este tiempo, viste que no hay ningún torneo, no hay ninguna presión, de que tenés torneos ahora, en dos semanas, ni nada de eso, entonces aprovechar, ajustar ciertas cosas, ciertos golpes, afilar las virtudes de uno, y preocuparse en entrenar con tranquilidad. Sí, sí, totalmente, es lo que hay, es lo que hay, en este tiempo, como decís vos, este, bueno, tal vez para el año que viene, sea la cosa un poco más normal, pero, pero bueno, hablando del tiempo, Toto, te agradezco, pero, infinitamente, el tiempo, es domingo hoy, sé que entrenaste también, bueno, hay que darle, 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 hay que darle. Toto, querido, espero entonces, que los chicos, disfruten mucho, de, bueno, de todas estas cosas, que has compartido, y, bueno, lo que te decía, de cuando juegues en Uruguay, seguramente, vamos a, vamos a hacer una barra grande, para ir a verte ahí, con los chicos, y el charco todo, así que, nada, súper agradecido, ¿no? Sí, no, un placer, un placer estar acá con ustedes, y estas charlas, o sea, me gusta mucho también hablar, de un poco de lo que hago, un poco como entreno, todo esto, y, y transmitirle lo que se pueda a los chicos, me encanta la idea, o sea, cuando me dijeron de, de esto, desde el primer momento, dije, sí, hoy, o sea, no me cambia nada, una hora, algún día, o sea, hacer algo, mandar ejercicio, lo que sea, o sea, me gusta la idea de ayudar a los chicos, y, y un poco que, que se prendan, sí, a jugar al tenis, que es un deporte hermoso, que yo hasta el día de hoy, o sea, hablo con, con amigos que juegan al tenis, más o menos al mismo nivel que yo, y digo, le planteo, le digo, es increíble, o sea, todo lo que nos ha dado este deporte, o sea, la madurez, la disciplina, el orden, los conocimientos, el roce con la gente, entonces, es algo que me gustaría decir a los chicos, que es un deporte que te brinda muchísimo de todo, y que tal vez es exigente en ciertos puntos, pero eso también, a la larga, te devuelve, y te devuelve eso, en el camino te devuelve muchísimo también, así que, no pierdan la oportunidad de seguir jugando este deporte, que es hermoso. y para toda la vida, deporte para toda la vida, los clubes están, afortunadamente, están llenos de gente, de edad, avanzada, jugando, divirtiéndose, manteniendo la salud, manteniendo la condición física, no tiene límite de edad, así que, como dice el eslogan, que es un deporte para toda la vida, realmente es así. Así que nada, te van a estar viendo los chicos, seguramente, con algún video, que te vamos a pedir, de pronto, que les puedas enseñar algo, por ejemplo, vos me decías el revés, te reto, de hecho, a hacer un videito de dos minutos, ponele, explicando, cómo pegar un revés. Muy bien, perfecto. Y entonces, va a ser la próxima, el próximo contacto, que tengas vos, con todos los chicos de la situación. Perfecto, perfecto. Gracias, de nuevo, un abrazo grande, y bueno, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Bueno, muchas gracias Roberto, un placer acá, abrazo grande, chau chau. Un abrazo grande, nos vemos. Chau chau.